La defensa por la izquierda Tienen otra oportunidad Utiliza su cabeza ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Gol! Se han puesto de nuevo por delante En los primeros minutos del segundo tiempo de la prórroga Soberbio remate de cabeza La presencia de los asesinados que acudieron hoy en masa se está haciendo notar